Lo vemos al inicio, Armenia se ha alzado con el micrófono de Cristal en el Festival de Eurovisión Junior y su representante Malena no ha podido contener la emoción. Un triunfo doble ya que el país no pudo participar el año pasado por circunstancias económicas. Este año su tema Kami Kami ha triunfado. Y no solo en el festival, su actuación ha sido una de las más vistas en la última semana en YouTube. España ha terminado en decimoquinta posición. Kami 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 ¡Gracias!